Largaron el premio Pure 17. Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 2, Sisterhood. Pequeña ventaja sobre el 3, Vicuña Maquina. Cerca lo viene haciendo el 4, Kessia, más abierta cara el 8. Marina de Santiago, recorrido los primeros metros de carrera. El avanguardia número 2, Sisterhood. Pequeña ventaja sobre el número 3, Vicuña Maquina. Se viene arrimando abierta la competidora número 8, Marina de Santiago. En línea con el Sais, New Price. Gana terreno número 4, Kessia. Desde el fondo carga el número 12, Rockin' Kid. Descuentan ya los últimos 350 metros de carrera. Y ahí lucha en la vanguardia. 2, Sisterhood. Pequeña ventaja sobre el 3, Vicuña Maquina. Larga topejada abierta lo viene haciendo el Sainu Price. Más abierta va resueltamente en busca de la vanguardia. El 10, Angeleta. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Abierta y sin lucha. Pasa a comentar la prueba. El 10 saca ventaja sobre el 6 y el 1. Pocos metros para el disco. Pocos y para el 10, Angeleta con apreciable ventaja sobre el 6. New Price. Y cruzaron al disco.